Las lluvias por Baguada en el norte de México incrementan deslaves en caminos veracruzanos. Uno de ellos es el deslave en el lugar denominado Miguel Herdo de la carretera Guayacocotla a Sontecomatlán. Afortunadamente no fue interrumpido la circulación vial. Lo anterior fue informado por Rubén Ortiz Pelcastre, comandante segundo de Auxilio y Seguridad Vial de Guayacocotla. Dijo que se trabaja en la prevención vial porque de Guayacocotla en dirección a Tulancingo Hidalgo hay otro deslave, lo cual ocasionó un socavón a la carretera. Por último, informa que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, sección Hidalgo, tiene personal evaluando daños por el deslave para efectuar rehabilitación. RTV, más noticias, Juan Badillo, corresponsal de Huasteca y Sierra de Guayacocotla. RTV, más noticias, Juan Badillo, corresponsal de Huasteca y Observación y Comunicaciones Vial de Huasteca yungignCam ut Canadians, вами de laелю de Guayacocotla. tiempo, enござ, los viajes o Helsinki y Comunicaciones y Comunicaciones y белos con las pruebas que ocupan el medioambiente en el side de la pez con el complejo de control. Reventunte Praseca se durant una dándole de presila prowen. Gracias.